Bohemio Porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más Permite que me saque el sombrero para saludarte en libertad Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa Libertad Primero sé que voy camino a nada pero a veces nada importa y naufragas Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje Libertad Anoche te escribí nuevas canciones eso solo significa Que le robe palabras a tu ausencia para tratar de seguir Primero sé que voy camino a nada pero a veces nada importa y naufragas Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa Libertad 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 Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más Permite que me saque el sombrero para saludarte Libertad 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 Gracias.